Música Mi nombre es Juan Ignacio Martínez, estoy en quinto año de la carrera de Ingeniería Forestal y bueno decidí estudiar esta carrera más que nada por el plan de estudios que es una carrera que desde una primera instancia abarca bastantes temáticas nos ayuda también a tener una mente abierta de todas las disciplinas tiene en cuenta los cuidados del medio ambiente, lo que es el aspecto social, la parte económica y digamos que toda esa integración es lo que por ahí me atrajo más digamos el monte, el bosque nativo y todo relacionado también a lo que es las cosechas y todo eso las visitas a distintos establecimientos como son los bosques que están cerca las empresas, aserraderos, todo eso nos permite estar cerca de la actividad y en el ambiente que nos permite poder tener una buena inserción en el día de mañana La facultad proporciona distintas becas para la investigación que uno puede postularse en distintos proyectos y en esos uno también puede a su vez desarrollar las prácticas para los trabajos finales de carrera e incluso también continuar con otras becas luego también de terminar En la facultad se realizan distintas actividades, tenemos deportivas donde hay básquet, fútbol, rugby también realizamos actividades culturales, hay talleres de guitarra también tenemos una banda donde cualquier persona de la facultad puede sumarse a colaborar y eso también nos permite estar más unidos como estudiantes y ayudarnos también en otro aspecto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!